Hola, mi nombre es Diana. Este es mi perro Honcho. Vivimos a tiempo completo en un autobús escolar de 5 ventanas GMC Sabana 2003 que modifique yo misma. Esta es la parte delantera de mi autobús. Mantuve todo aquí bastante original. No hice demasiadas modificaciones. Agregue un pequeño gabinete aquí porque había mucho espacio de almacenamiento adicional que podía utilizar. Así que guardo muchos de mis zapatos extra y cosas de Honcho allí. Mi jacarí también se instala allí. Lo uso para alimentar mi barra de sonido que tengo. Desde que corté todos los altavoces originales. Agregue eso solo para poder escuchar música mientras viajo por la carretera. Y luego también agregué aquí una cortina que puedo correr para tener privacidad en la noche cuando duermo. Y luego pinté el frente aquí arriba del mismo color que el exterior del autobús solo para mantener los tonos neutros aquí. Creo que hizo que esto fuera mucho más hogareño que el metal original que había aquí y eso es todo para la parte delantera de mi autobús. Justo detrás del asiento de mi conductor tengo una ducha. Usé azulejos entrelazados de pared Duma aquí. El plato de ducha mide 61 centímetros cuadrados. Es muy pequeño pero es perfecto para lo que necesito solo para poder enjuagarme todas las noches. En total a bordo tengo 174 litros de agua dulce y eso es para mi fregadero para lavar platos y cocinar, así como para ducharme, tomar duchas rápidas, conservar agua y lavar platos. Probablemente podría pasar unas dos, dos semanas y media antes de tener que llenar. De acuerdo, en este lado de mi autobús tengo la mitad del espacio de mi cocina y mi sala de estar. Así que para el espacio de mi cocina tengo un lugar de 53 centímetros. Arriba tengo tres quemadores y luego abajo tengo un horno. Y luego, debajo de eso, tengo un enorme cajón extraíble donde guardo todas mis ollas y sartenes. Es súper agradable y práctico allí. Y luego, en este gabinete, solo guardo mis paneles solares para mi jacarí. Tengo como bolsas extra reutilizables y cosas así ahí. Yo sala de estar tengo un sofá. Este sofá es en realidad multifuncional y lo usamos como sofá. Tengo una mesa que puedo sacar para poder cenar allí. Hago mi trabajo allí, así como su almacenamiento debajo y se saca al espacio del gabinete para una pequeña cama plegable. Pero es perfecto si tengo un amigo por una o dos noches al lado de mi sofá, solo tengo un poco más de espacio en el mostrador y en ese gabinete. Tengo todas mis cosas de trabajo, mis computadoras portátiles, todos mis materiales de enseñanza. Y luego debajo de eso, aquí abajo, tengo un calentador diésel que es mi principal fuente de calor en el autobús. La razón por la que me metí en la vida del autobús es una larga historia, pero para resumir, salí de una relación. Jeff, yo estaba viviendo en Nueva Jersey. No sabía a dónde quería ir y solo quería explorar. Soy un espíritu muy libre y de esa manera y aventurero, así que vi un autobús en Instagram y TikTok de otra persona y pensé que era una forma increíble de vivir. Y una semana después, compré un autobús. Entonces, para ganar dinero en el camino, tengo un trabajo de tiempo completo. Soy maestra de educación especial virtual, por lo que puedo hacer lo que más me apasiona, toda en línea y vivir esta vida. Para el otro lado de mi cocina tengo un fregadero de barra de 23 centímetros de profundidad perfecto para mí. Es pequeño, pero no ocupa demasiado espacio en el mostrador, pero es perfecto para el tamaño que necesito por mi cuenta. Y luego tengo mi fuente principal de encimeras que fue muy importante para mí para poder tener mucho espacio para preparar cosas. Así que es muy bueno tener eso. Tengo una encimera de carnicero aquí y luego abajo aquí solo tengo mucho espacio de almacenamiento. Guardo todas mis tazas, platos, tazones, todo ese tipo de cosas en esos cajones extraíbles, así como algo de comida adicional allí, debajo de mi fregadero. También tengo 23 litros que uso para agua potable fresca allí para joncho y artículos de limpieza adicionales para mi protector contra salpicaduras y mis paredes. Solo uso baldosas de pelar y pegar, que creo que es realmente genial, es agradable y liviana, espera y todavía le da ese aspecto de baldosa. Y luego también tengo un especiero en mi pared aquí. De esa manera no estoy ocupando ningún espacio adicional en el mostrador y se ve bien. Y luego aquí atrás tengo un enorme cajón de la despensa que almacena todos mis productos secos, así como ya sabes, papel higiénico, cualquier otra cosa que necesite almacenar básicamente allí. Y luego, lo bueno de mi autobús que no se ve en muchas facturas es que tengo una mini nevera que tiene nevera y congelador. Así que eso es súper agradable y muy importante para mí poder tener un gran espacio en el congelador, poder tener helado, tazones de acá y congelarme todo ese tipo de cosas allí. Entonces, para el área de mi dormitorio, tengo un armario grande que es bastante único. Tiene casi un metro de ancho. Guardo toda mi ropa aquí, mucho espacio para colgar, muchos cubos de almacenamiento aquí, así como mis artículos de tocador. Y luego también tengo el tanque de gasolina de un calentador diésel que también se almacenó allí. Debajo de mi cama tengo un espacio para el jefe que es una especie de espacio para la cama de mi perro, así como un lugar para todos sus juguetes para que no estorben alrededor del autobús. Y luego también agregué dos tragaluces en mi autobús. Tenía escotillas de emergencia allí y como las iba a sacar y tenía agujeros en el techo, decidí agregar algunos tragaluces. El primero se abre para que pueda acceder a mi cubierta de techo. Este no se abre ni nada por el estilo. Y luego también forré la claraboya, un poco de vegetación solo por estética. Creo que se ve bien y se ve súper genial cuando el sol entra a través de ellos. Entonces, para mi cama, tengo una cama de tamaño completo aquí atrás. También tengo en mi cabecero. Lo hice para que pudiera voltearse para tener espacio de almacenamiento adicional para mis pantalones de chándal y sudaderas, así como para mi ropa sucia. Y luego también agregué un mini split. Esta es mi fuente de enfriamiento. Funciona con un generador que está en mi enganche trasero y también puede calentar el espacio. Pero uso mi calentador diésel como mi principal fuente de calor. También conocer a compañeros nómadas ha sido genial. He conocido a mucha gente de todo el país. La parte mala de la vida en autobús han sido los problemas mecánicos. He tenido alrededor de cinco ocasiones diferentes en las que he tenido problemas importantes en el autobús, por lo que no ha sido divertido. Honestamente, lo que más me sorprendió es lo segura que me sentí. Eso era algo que me preocupaba inicialmente siendo, por supuesto, una viajera sola y explorando diferentes partes del país con las que no estoy familiarizada. Pero tener a Honcho, por supuesto, ayuda, pero también recibir recomendaciones de personas sobre dónde alojarse y los lugareños también han sido muy amables con las recomendaciones. Así que eso no ha sido un problema para mí. No creo que me haya encontrado con el momento en que me sentí insegura y eso es lo más sorprendente para mí hasta ahora. Haciendo mi construcción. Realmente me encanta el aspecto de la puerta del autobús, pero quería que funcionara como una puerta normal, así que pude atornillar la puerta en una sola pieza para que se abriera como una puerta normal. También agregué un cerrojo de seguridad con teclado, que es genial, principalmente por seguridad, pero también porque puedo ir de excursión y no tener que preocuparme por mis llaves. Siempre puedo usar el teclado para volver a mi autobús. Para mi trabajo de pintura, me lo hice rodar. Me tomó alrededor de ocho días hacer el proceso y también hice un mural en la parte de atrás que hice a mano alzada. Encontré una foto que me gustó mucho y la puse a mano alzada en mi autobús que era un proyecto en sí mismo. En mi techo. También agregué una terraza en el techo que es súper agradable. Mide unos 2.5 metros de largo. Ocupa la mitad de mi techo, mucho espacio para subir allí, disfrutar de la puesta de sol, cenar allí, y luego también tengo un ventilador máximo en la parte superior, así como 525 vatios de flexible. Los paneles solares Renergie son lo que elegí y me pareció lo más fácil con el techo curvo y luego debajo de mi cama. También tengo 600 amperios de baterías de litio, así como un inversor de 3000 vatios. En la parte trasera de mi autobús instalé un enganche con un transportador. Tengo un ciclomotor Yamaha Zuma que ha cambiado las reglas del juego, poder tener un juego de ruedas más pequeño para poder moverme si alguna vez estoy en una ciudad o cosas así. También almacenado en mi enganche, tengo mi generador que hace funcionar mi mini split, así como dos tanques de propano. Eso es para mi calentador de agua y mi estufa. Y luego el otro hace funcionar mi generador. También tengo una cámara de respaldo en mi puerta trasera. Es súper agradable poder ver detrás de mí y luego dentro de mi autobús, debajo de mi cama, a través de esa puerta trasera, solo tengo mucho espacio de almacenamiento y toda mi electricidad se instalará en mi tanque de agua dulce. Y luego, encima de mi puerta, instalé unos soportes de metal que sujetan la unidad exterior para mis mini splits. Un consejo sería, sinceramente, sé que es muy simple, pero que lo haga y lo haga y que no compare a su jefe, su viaje o su construcción con otras personas porque creo que para mí estaba construyendo junto con otros creadores. Al mismo tiempo y solo ver su progreso me estresó porque no iba tan rápido, lo cual está bien simplemente estar en tu propio viaje para no compararte con otras construcciones, otras personas y solo si esto es lo que realmente quieres sigue adelante y da ese salto. Gracias por ver mi recorrido. Si quieres seguir mi viaje puedes encontrarme en dotschoolesk0.0lie.teacher en Instagram, TikTok y YouTube. Gracias por mirar chicos. Espero verte en el camino. Gracias por ver mi recorrido.